Bueno, se los quiero decir a todos ustedes, yo me voy a operar este año para no tener hijos. Tener un hijo no es un freno. No me veo de mamá, no me veo con una responsabilidad. Cuando yo supe la noticia dije, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? No es fácil, realmente no es fácil. Muchas veces me han dicho, es que eres una egoísta, nada más piensas en ti, es que cuando estés vieja, ¿quién te va a cuidar? O sea, si ustedes ven el tener hijos como para tener a alguien que los cuide, creo que eso no está bien. Cuatro, tres, dos... Hola, hola, yo soy Pau Castillo y bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Dani. Dani trabaja aquí con nosotros en Badabun y la verdad es que es muy buena para chismear. El otro día estábamos echando la platicada y dije, ella tiene que venir de invitada aquí a este podcast porque tenemos un tema especial. Y es que, bueno, para los que me siguen sabrán que yo he dicho en muchas ocasiones que yo no planeo tener hijos. Y quiero el día de hoy platicar este tema, debatirlo con Dani, porque, bueno, Dani ya es mamá, una mamá muy guapa y joven, por cierto. Dani, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años. 28 años y tu nena, ¿por qué tienes una nena? Sí, tengo una niñita, ella tiene 3 años, 7 meses. O sea, que a los cuántos años la tuviste? Bueno, a los 24 yo ya estaba embarazada y cumplí 25, o sea, la tuve a los 25, vaya. Pero pues ya a los 24 empezó todo este rollo de empezar a ser mamá. Sí, todo este cambio, o sea, es que es súper rápido. Tú sospechas y dices, ok, tengo que dejar de hacer cosas porque, pues, hay como un riesgo, ¿no? O sea, si tú sigues tu vida normal. Pero ya cuando recibes la prueba te dicen, sí, hay felicidades. O sea, ese felicidades es un shock, es un shock. Es como agridulce, así lo sentí, como agridulce, porque dije, oye, qué felicidad. O sea, qué bueno que voy a tener una personita, una bebé. Pero sabes que tu vida va a cambiar así. Claro, en dos segundos. Oye, yo te quiero preguntar, tú antes de tener a tu nena, ¿tú querías ser mamá? ¿Tú pensabas tener hijos? Lo dudaba un poco. Sí, había momentos en los que decía yo, ay, sí, porque soy muy niñana. O sea, desde siempre yo veo niños y, o sea, mi instinto primero es acercarme, jugar y, ay, ¿cuántos años tiene tu bebé? No sé, o sea, siempre he sido así desde chiquita, pues. Pero ya conforme fui creciendo y fui independiente y iba haciendo cosas, yo decía, oye, pero pues... A lo mejor no es para mí. Siempre hubo como esta dualidad, ¿no? Sí. De que si quiero, no quiero, no sé. Era como, sí, no, pero nunca fue un sí definitivo o un no definitivo. Sí, 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 exacto. En mi caso, y como yo les he comentado en muchas ocasiones, yo no quiero tener hijos y no porque odie a los niños. Muchas personas dicen, es que odias a los niños y no quieres ser mamá por eso. O también muchas veces me han dicho, es que eres una egoísta. Es una egoísta porque nada más piensas en ti y no quieres traer hijos. Yo pienso lo contrario y digo, creo que no es egoísta pensar en ti. Incluso una vez me llegó un comentario que decía, es que nada más quieres usar tu dinero en ti para viajar, para darte tus gustos, para vivir bien. Y yo dije, oye, qué ofertón. O sea, qué ofertón. Hasta hicieron meme, ¿no? Yo también lo vi. O sea, justo fue... Yo dije, pues no es nada malo. Fue meme el que me pusieron. O sea, me pusieron ese meme en uno de los comentarios. Y yo dije, pues viéndolo de esa manera, pues no es nada malo. Y también me dicen, es que cuando estés vieja, ¿quién te va a cuidar? Y yo digo, o sea, si ustedes ven el tener hijos como para tener a alguien que los cuide, creo que eso no está bien. O sea, es que tener hijos no es para cualquiera. Ajá. Incluso, bueno, o sea, se ve todavía en ocasos, ¿no? De los que papás se separan y el papá desaparece. Exacto. O sea, no es para cualquiera que no todos son responsables a la hora de cuidar a sus hijos. Se vale, se vale pensar así. Yo sí lo pensé mucho, o sea, dudé mucho. Cuando yo supe la noticia dije, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué cambios voy a hacer? Yo trabajo, o sea, me encanta mi trabajo, lo amo. Pero sí cambia. Es una decisión con la que vas a vivir toda tu vida y no es fácil. Realmente no es fácil. Pero yo ahorita no veo mi vida sin mi hija. Si a mí me dijeron ahorita, Dani, vamos a regresar el tiempo. ¿Tendrías a tu hija? Sí o no. Si lo pudiera decir ahorita, yo diría sí. No lo dudaría ni un segundo. No puedo vivir sin esa niña, o sea, no puedo. A veces llego cansada, estresada. Hay muchas cosas que yo digo, no, o sea, el día estuvo pésimo, fatal. Pero llego, la veo a ella. Es algo muy bonito, o sea, es algo, no lo puedo describir de otra manera. Es indescriptible. Es una sensación muy, muy bonita, pues. Hay una cosa que me llamó la atención ahorita y por eso te pregunté que a los cuántos años habías tenido a tu nena, porque la tuviste a mi edad, a la edad que yo tengo, de 25 años. Y la verdad es que yo a los 25 años no me veo de mamá, no me veo con una responsabilidad. Creo que con trabajos puedo, con hijo como responsabilidad. Con Ramón. Con mis dos perros, exactamente. Con mis dos perros. Y ya siento que es demasiado, me siento bastante abrumada. Bueno, se los quiero decir a todos ustedes. Y yo me voy a operar este año para no tener hijos. Yo decidí desde hace muchos años que no los iba a tener. Pero tenía un conflicto, ¿sabes? Porque este conflicto solamente tendría que tomarte a ti como persona, porque creo que es tu decisión personal. Pero desafortunadamente involucra a más personas. En mi caso, involucra a mis papás, que ellos, pues uno de sus sueños es tener nietos, tener una familia grande. Y yo los amo, los adoro y hago todo por ellos. Y yo no me operaba por el miedo de que mis papás se van a enojar y se van a molestar. Después de muchos años lo platicamos. Y mi mamá entendió al final de cuentas que no era para mí. Ella lo quería, pero al final la que iba a tener toda esa responsabilidad era yo y que no lo quería para mí. Así que finalmente hace poco aceptaron que yo me operara. En cuanto ellos me dieran el sí, al final de cuentas yo lo iba a hacer. Como siempre he hecho todas las cosas en mi vida. Pero ellos me dieron el sí y fue lo que me hacía falta para yo poder dar este paso tan importante. Y este año finalmente me voy a operar para no tener hijos, pues porque la verdad es que no lo deseo. Creo que se puede ser mamá de otra forma. Y si en algún momento yo quisiera ser mamá, yo creo que yo adoptaría. Porque yo creo que un hijo no tiene que ser de tu propia sangre. Puedes darle amor a una persona que lo necesite y que no sea de tu sangre. Y puede ser el mismo amor o incluso más. Pero bueno, ya eso la vida lo dirá. Y yo te respeto mucho. Eres una mamá joven. Eres una mujer trabajadora, impecable, divertida y que sigue con sus labores y que sigue con todo. Y admiro a todas las mamás que están solas, que se la parten por sus hijos, que hacen de todo por ellos. Y la verdad es que las admiro y las respeto. Y yo no creo que pudiera ser lo suficiente como lo hacen ustedes. Así que son unas fregonas. Dani, eres una fregona. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Hay algo que quieras decirle a las mamás jóvenes, a las mamás en general, a todo mundo? Pues como mamá les puedo decir que tener un hijo no es un freno para seguir haciendo tu trabajo, para ser muy buena en lo que haces, para cumplir tus sueños, tus metas. Es un motor, o sea, debe ser este impulso. No que tú no seas suficiente como persona, como mujer, pero sí es como ese extra, ¿no? Llegar a tu casa y recibir ese amor incondicional, porque realmente, o sea, es incondicional. Y puedes superar un miedo, porque realmente también, o sea, tienes mucho miedo de que, ¿qué le va a hacer el mundo a mi criatura, no? O sea, y yo les quiero decir que, pues, no se rindan, o sea, se puede ser mamá, se puede ser trabajadora, se puede cumplir sus sueños. Y disfrutar, pues, también como mujer, ¿por qué no? Y pues, nada, es una experiencia que si no la vives, o sea, no te quiero decir. Estás manipulando, me acaso. No te quiero convencer de nada, pero, o sea, si no la vives, pues, no puedes como saber exactamente, ¿no? Cómo se siente, pero pues, es decisión de cada quien y se respeta. Y pues, nadie tiene que involucrarse en esa decisión más que actitud. Uno mismo, exactamente. Todas las mujeres podemos realizarnos de cualquier manera, profesional, personal, y cada quien se realiza a su manera y a su forma. Así que hay que respetar la manera de pensar de todos, porque así vamos a crear un mundo más sano. Muchísimas gracias, Dani, por haber venido. Y ustedes no se olviden de buscarme en Spotify como Pau Castillo. Pueden encontrar todos los podcasts, también en Facebook, en YouTube. Y pues, ahí me escriben sus comentarios y, pues, pueden decirme de qué otros temas les gustaría hablar. Y si quieren volver a escuchar aquí a la mamá Dani Sabia, guapa y sexy, aquí, les mando un beso. Yo soy Pau Castillo y nos escuchamos en el próximo. Adiós.